Comencemos con la frase diaria. Hace muchísimo que no saco yo las frases del bote, pero bueno. En parte quería enseñarles el nuevo botecito. Los que me siguen en Instagram pues ya lo habrán visto, pero si no, aquí está. Por cierto, aquí están todas las frases que han estado comentando, tienen tiempo, ya saben. Pero pues, igual si no alcanzan, no se preocupen, ya que se acaben todas las frases que hay aquí, pues ya haré otra vez la dinámica y así. Los cigarrillos no te matan si no los enciendes, y nunca he encendido ninguno. Mira, es una metáfora. Te colocas el arma asesina entre los dientes, pero no le concedes el poder de matarte. De Augustus Waters, debajo de la misma estrella. ¡Hola! Yo soy Estefan y les traigo un nuevo video. Bueno, sé que este video va a salir algo tarde, pero aún así les digo, feliz Día de la Mujer a todas las mujeres. Algunos me preguntan, ¿por qué es que estás felicitando este día si realmente no es así como algo bueno? Pero aunque no lo crean, bueno, hoy estuvimos hablando eso en la clase, y hasta eso sí hemos logrado un progreso. Puede que no tan grande como quisiéramos, aún hay situaciones que sí son bastante injustas y sí es de bastante riesgo. Y es triste que aún no podemos salir las mujeres así a la calle, hasta la hora que queramos, con la ropa que queramos, sin que nos juzguen. Pero, pues, en fin, supongo que algunas cosas sí están cambiando, quizás para algunos no, pero, pues, podría poner de ejemplo el machismo. Ahorita ya no es así como algo que están viendo normal, aunque igual sí hay todavía, y sí lo están poniendo así como mucho en los libros y en las películas. Pero, pues, hay alguna gente que sí distingue que es ficción y no se lo toma con normalidad. Así que, bueno, hay poquitas cosas que hasta eso sí estamos cambiando un poquito. Sé que me faltan muchísimas cosas para cambiar, pero, bueno, poco a poco, pues, lograremos hacer un mundo mejor, o al menos eso espero. Pero, bueno, yo para celebrar este día quería hacer un top 10 de las chicas de libros que más me gustan. No por esto, ya por así como chicas que se parecen a mí, sino chicas que simplemente me gustan. Después sí planeé hacer como de personajes que se parecen a mí, pero, pues, eso seré después. Pero igual quería hacer este video, aunque, bueno, o sea, ya sí va a salir primero el de personajes que se parecen a mí, o, pues, chicas que me gustan de los libros. Pero, bueno, igual, pues, salió así y, pues, bueno, espero les guste. Ojo, también no tienes que hacer así como que la chica haya hecho algo que digas wow, wow, wow en la historia. Simplemente estas chicas, no sé, me gustan algunas por su forma de ser, algunas sí por algunas cosas que hayan hecho, o simplemente por eso, por su forma de ser, que algunas enamoraron y, oh, cielos. Y, bueno, ahora sí, comencemos. Y en el lugar número 10 está Clary de Camino a la Fama. Esta chica ya les hablé muchísimo en el video que subí de Camino a la Fama, pero igual si no lo han visto les voy a dejar el video, ya saben, aquí o acá bajito en la descripción. Pero, en sí, esta chica me agrada mucho su forma de ser, me agrada que esta chica es bastante insegura y con el paso de la historia como que se vuelva siendo un poquito más segura. No es así que digas wow, ya superó todas sus inseguridades. Pero, pues, ya por ejemplo les había puesto el ejemplo de los chinos. Ya se atreve como a salir más con eso, aunque aún así no le agrada tanto. Pero, en sí, ya está como agarrando un poquito de seguridad. Y me encantaría ver una historia aparte de cómo esta chica logra así quitarse todas sus inseguridades. Y esta chica, lo siento, pero me recuerda muchísimo a mí por eso del cabello chino, por su, que es chaparrita, nada más faltó los que tuvieran el cabello negro. Pero, pues, siempre tienen que tener el cabello castaño. Pero, bueno, en eso ya fue algo aparte. Pero, en sí, esta chica me gustó por eso. Y también me gustó que no se hiciera la víctima. Ya sé que no estuve diciendo que, pues, no está bien normalizar estas cosas. Pero, pues, la literatura ya es otra cosa, ya es ficción. Ya los que no quieran tomar como ficción esto, pues, bueno, no sé qué se le podría hacer. Pero yo creo que tienes que tener cierta madurez para leer ciertas historias. Y, en parte, esta es una de ellas porque sí hay algo de maltrato, se podría decir. Y esta chica no se anda haciendo la víctima. Es más, dice, pues, ni modo, es lo que me gusta y ya qué. Así que eso fue algo que me gustó de ella. Luego sigue también otro personaje que les he hablado muchísimo. De hecho, también tiene su propio video esta historia. Pero, bueno, igual está una lista de reproducción por si quieren verla de las historias de Bastien y sus amigos. Pero, bueno, esta es una de las más amigas de Bastien. Y en esta historia notamos muchísimo cómo va madurando y cómo va desarrollando su historia Yandy. Como les dije, una de mis personajes ahorita. Y esta chica siempre ha sido alegre, positiva, pues, intenta darle el lado bueno a todas las situaciones. Aunque tal vez no sean tan buenas para la mayoría de la gente. Pero igual, ella intenta verle la luz a la oscuridad. Y se ve maravilla con cosas tan simples que dices, wow, en serio, pocas personas logran ver esa luz, como les dije. Y, no sé, como forma de ser, me encanta. Me encanta cómo es con Bastien, así que no aceptas amor, pero, pues, a la vez está enamorada. Bueno, me encantó que con su relación de Bastien, ella fue la que tomó el primer paso. Ella lo besó, o sea, muy pocas chicas hacen eso, porque, pues, igual, nosotras, las chicas, tenemos miedo de quedar en la friendzone. Pero esta chica fue valiente y le dio el beso. Bueno, no su primer beso, porque, pues, ese fue como así un momento especial y bonito. Pero así, ya que se iba, pues, le dio su primer beso. Ah, y de eso, también me encantó cómo tomó su decisión de irse, a pesar de que iba a dejar a sus seres queridos. Pero, pues, ella tenía que seguir por su futuro, por su carrera. Y eso es cierto, a veces es muy difícil tomar esa decisión de entrequedarse o irse. Y no importa si dejas al amor de tu vida. Bueno, aquí puede que sí cuente, pero en la mayoría de los casos no es como el amor de tu vida. Pero, pues, tú piensas que sí, aunque no lo sea. Pero, pues, esta chica tomó esa decisión de irse y sin importar qué, fue a preparar su carrera. Luego sigue Katia, de Canciones para Paula. Creo que este libro nunca lo he enseñado, pero es que es mi bebé y no se ve, pues, por acá que está. Pero, pues, bueno, igual, pues, me encanta esta edición porque, pues, ya no la venden, es triste. Pero ya que... Pero, bueno, lo que estaba. Katia es la famosa estrella de Po, del momento. Y, no sé, desde ahí como que me gustó, me recordó un poquito al estrella de rock de Barbie. No sé si se acuerdan de ella. Pero me encantó desde ese momento que, pues, la mencionaron. Y, no sé, me encanta cómo se enamora de Ángel, a pesar de que ella podría tener a cualquier hombre. Porque es famosa, es la más famosa del momento, pero aparte es hermosa. Pero ella prefiere estar con él, alguien que es un entrevistador. Pero, pues, él es... ¿Qué se podría decir? Ella es así famosa y como da todo porque él note su amor. Como hace bastante que no sentía este sentimiento llamado el amor y se me hizo tan tierno. Esta chica, de verdad, me cayó súper bien y me encantó, de verdad. Creo que ya no va a aparecer en los siguientes libros, pero, pues, igual, me encantaría volverla a ver si es que volviera a aparecer. Pero, pues, yo no creo que vuelva a aparecer. Y, al final, o sea, Ángel, tenías a Katia. Tenías a Katia. ¿Qué te pasa? O sea, perdón. Me puse, pues, me puse panger, perdón. Pero es que me da bastante coraje, o sea, tenía a Katia. Paula, pues, me... Es bonita, pero... En sí, bueno, es que yo no me gustaba tanto esa pareja. Al principio sí quedé enamorada porque, pues, era un amor en línea y no sé. Esos amores como que me dejan flechar el primer momento que estoy leyendo. O sea, sí, veo que se enamoran a través de internet. No lo sé, pero igual lo shippeo todo el libro. Hasta el ejemplo de mi amor de Wattpad. Pero, pues, no sé, esta chica de verdad me encantó su forma de ser, me encantó su canción. De hecho, está en YouTube, pero no sé, como que no me la he imaginado así. Pero igual tengo que admitirlo, está súper linda. Yo cuando leí este libro jamás creí que esta chica estuviera en tan bajo lugar. Pero, pues, es que llegaron personajes a maravillarme con sus aventuras y su forma de ser. Así que, bueno, en siguiente, el día de último lugar es para Margo de Ciudad de Papel. Esta chica me encanta, me encanta el misterio detrás de cómo huye, me encanta todo de ella. Hasta cómo la describen, no sé, se me hace muy bonita la verdad. Pero me encanta su forma de ser tan misteriosa. Y, pues, todas las pistas que intenta dejar. Así como para que alguien la busque. Aunque igual ella sabe que no lo va a hacer, o al menos eso cree. Pero, oh, vaya, esta chica de verdad es fascinante. Esta chica, pues, dicen que es una simple chica. Pero para mí es mucho más que eso. Como dijo Quentin, ella es un huracán y pues yo soy una llovizna. O sea, es que, ah, no sé, estoy súper enamorada de esta chica. Me encanta, como les dije, eso de ella. Y también me encantó que, pues, le gustara leer poesía. Y cómo huyó solo con un libro de poesía. Y, pues, con las ganas de explorar el mundo, valiéndole por lo que opinen los demás. Valiéndole si la están buscando o no. Pero, no sé, me gusta mucho. Aunque debo admitirlo en la película. No, simplemente. Ah, cara de la Ving pudo, no sé. O poder elegir a otra chica. No digo que es fea. Pero, no supo todo el personaje. No la culpo. No, no me maten. Pero es que es un personaje muy difícil. Y siento que le faltó muchísima, muchísima profundidad. Y más aparte, ese final. ¡Ese final! Que, por cierto, en el libro es hermoso el final. Pero, pues, en la película. ¿Para qué me va a hacer? Pero es que, bueno, en el final. La breve relación que tuvo con Quentin fue como... ¡Ay, qué hermoso! Pero, pues, hasta ahí quedó. Y mi corazoncito se rompió. Pero a la vez estuvo feliz. Pero, bueno, mezcla de sentimientos. Luego sigue Brenda de Maze Runner. Esta chica también me encantó desde que la vi. Bueno, desde que me la escribieron. No sé, me la imaginé como Heather de Cómo entrenar a tu dragón. Y, o sea, lo que le hicieron también en la película es imperdonable. Yo no vi la película por ese mismo hecho que la vi. Y fue como... ¿Quién es ella? Y no, no se parece en nada. Como la describieron en el libro. Así que, no. Pero esta chica, pues, sale en este libro por primera vez. Y la encuentran en el desierto, creo. De Thomas y sus amigos. Y ahí, no sé, surge cierto romance con Thomas. Ella como que se enamora de él. Y él, pues, está... Ok, ya, perdonan. Perdónen, pero es que de verdad la odio. No sé, es de los personajes que sí digo... ¡Ay, qué bueno que así acabaste! Pero, oh, cielos. Es que, no sé. Esta chica es valiente. Como les dije, es de las que da el primer paso con el chico. Porque, pues, le llegó a dar un besito en la maquilla. Que fue un momento que estuve fangirliando muchísimo. Pero, oh, fue súper bonito. Y me encanta también lo hábil que es con las armas. Y también, como dijeron en el libro que sigue de este. Al parecer es muy lista. Y eso también me gustó mucho. Y su pasado oscuro. No sé, mi corazón quedó roto. Y... Oh... Eso que amara más a este personaje. Y sobre todo que ella siempre estuvo con Tomás. A diferencia de Teresa. Pero es que esta chica siempre estuvo con Tomás. Y el final tan bonito entre estos dos. Me quedé... Ay, enamoradísima de ese final. Pero igual, me hubiera gustado ver más momentos con ellos dos. Pero bueno, mínimo estoy conforme que ahora sí hicieron mi ship realidad. Porque, pues, cuando me suelo enamorar de personajes secundarios. Y estoy esperando que acaben con el principal. No. Luego sigue Poenix de Poenix. Bueno, este libro es de la saga de Finally Love. Es el segundo libro, por si querían saber. Bueno, esta chica... No sé, me encanta... No sé, me encanta... En primera también me recordó a Heather. Lo siento. Pero... Me encanta su forma de... Que a pesar de que la están controlando. Pues, ella... Se esmeran a hacer su trabajo bien. Se podría decir. Pero en cómo... A pesar de que la controlan. Ella deja todo por su amor de verdad. Por su alma gemela. Como dicen aquí. Me hace triste su pasado. Y me encanta cómo al final decide seguir adelante. Por esa alma gemela. Que era solo lo que necesitaba para salir de esas malas influencias. Se podría decir. Pero de verdad que esta chica me encantó. Me encantó su aparición. Me encantó la pareja que hace con el hermoso y precioso de Ives. Si se pronuncia así. O Ives. Yo digo que Ives. Bueno, sí. Yo siempre la digo. Así que ni modo. Pero me encantó esta chica, de verdad. Esta chica... No tiene palabras para describirse. Pero simplemente es genial. Esta chica... Wow. Hace tantas cosas que me deja así. Impactada. Aparte que... Es muy lista. A pesar de que nunca he ido a la escuela. ¿Sabe? Pues bastantes cosas. Y eso también me gustó mucho. Luego sigue Riza. Del Rey Demonio. Este libro no lo tengo aquí. Porque como ya les dije. Me prestaron los libros. Ella es la princesa y futura reina del reino de Analea. Esta chica... Wow. De ver a una... Bueno, de por sí. Las primeras que la vi. Me quedé impactada por su rebeldía. Ella, por ejemplo, quería... No quería usar ese vestido de color amarillo. Ella, pues... Hacía lo que quería. No sé. Me encanta eso. Un personaje que sea rebelde. Y luego como es una princesa se ve curioso. Porque casi siempre las princesas tienen que ser así. Refinadas y... Con buenos modales. A ella... Le vale. Simplemente es como es y ya. A verdad que me identifique bastante con ella. Físicamente. Y en algunas cosas... También. Pero es que... Wow. Desde ahí quedé impactada con ella. Ya cuando huye del reino. Y... Porque pues nadie la puede controlar. No pueden obligarla a cazar con un mago. Porque es algo indebido. Y esto ya lo sabe. Pero... Pues su madre está controlada. Así que... En parte... En parte la comprendo. Y en parte aún la quiero seguir matando. Sorry. Pero la verdad... Pero esta chica... De verdad que... Cuando se fue para... Pues... Estar escondida. Aprendió muchas tácticas de batalla. Y estuvo creciendo en el camino que se fue con Amon. Que si no saben quién es Amon. Es el... El guardia de la princesa. Se supone. Y... Pues... Es... Bueno. El futuro... Bueno. Es el guardia. Se supone que va a ser de la futura reina Saderraiza. Pero... Pues... Igual hay como cierto romance entre ellos dos. Pero su romance queda estrictamente prohibido por su papá. Porque lo hace entrar en un pacto donde... A fuerzas tiene que... Obedecer lo que dice el linaje. Y pues... No se pueden ellos dos cazar. Porque pues... Tienen una estrecha relación de guardia y princesa. Hasta ahí. Pero hace eso para proteger a Raiza. Y Raiza a pesar de que le duele mucho. Pues tiene que seguir adelante. Tiene que... Que reinar otra vez. Y... Wow. En el tercer libro. Fue como... Oh cielo. Ah por cierto. En el segundo libro también surgió un hermoso romance entre Han y Raiza. Que de verdad esperaba tanto. No se. Como ya les dije. Este romance se me figuró tantísimo a Yasmin y a Aladdin. Solo que esta vez... Bueno. Era igual. Bueno. Aunque en el segundo libro invirtieron papeles. Pero bueno. Este romance fue tan bonito. Y pues... Ya con esas tácticas de batalla. Ya era el tercer libro. Raiza era insuperable. Nadie la podía tocar. Nadie le podía hacer nada. Ella iba dispuesta a reinar bien su reino. Y le valía si algunos querían bajarla del trono. No. No le importaba. Así fuera su hermana. Ni modo. Ella era la futura heredera. Así que... Ni modo. Lo que sí es que se sintió algo culpable por la madre de... Por su madre que murió. Pero pues... Igual ella siguió adelante. Ella con todos los obstáculos siguió adelante. Y finalmente fue puesta en el trono como debería ser. Así que... Respetos a esta mujer. De verdad. La admiro demasiado. De hecho no sé por qué no me la pusieron el primer puesto. Pero bueno. Es que esta mujer es de admirar. Esta mujer... Aplausos. Ninguna otra reina es así. Y... Oh cielos. De verdad que quisiera leer el cuarto libro. Pero pues... Está en inglés. Y no lo encuentro en ningún lado. Es como... Oh. Y sé que no lo van a publicar en español. Porque pues ya nos dijeron en la editorial que no. Que como no fue un éxito. O sea no fue un éxito. Y fue vendida hasta en copias de bolsillo. Bueno. En ediciones bolsillo. O sea. ¿Cómo es que no fue un éxito? Pero bueno. Igual. Estoy súper segura. Que ella es una reina excelente. No vimos como reinó. Solo vimos todo el proceso que tuvo que pasar para llegar al trono. Y wow. De verdad eran muchísimos obstáculos. Todo lo superó. Y finalmente. Como les dije. Fue puesta en el trono. Como ella merece. Luego sigue Elion del Príncipe del Sol. Oh. ¿Cómo decirlo? Los escritores tienen esa costumbre. Esa hermosa costumbre de hacernos enamorar de un personaje. Y luego matarlo. Como simple ser humano. Caí en esa trampa. O sea. Me enamoré de Elion. Y. Cielos. Ella es. Bueno. Esta chica es aventurera. Le. No le gusta estar en un solo lugar. Ella quiere descubrir el mundo. Y sabe que siendo una princesa no podría serlo. En parte quiere ser una princesa. Pero en parte no. Porque ella quiere descubrir el mundo. Como ya les dije. Y. También es súper alegre. Es. La alegría de todo el grupo de sus amigos. Y. No sé cómo más describirla. Pero. En parte de eso. Esconde un oscuro secreto. Sus poderes. O sea. Esta chica. Aparte de tener una personalidad hermosa. Tiene. Wow. Es súper poderosa esta chica. Tiene poderes del sol. Y aparte tiene. Puede controlar poderes de la luna. Es como. Wow. Wow. De verdad. Esta chica es impresionante. Jamás. Dejo de sorprenderme. Como que sí sentía que. Podría ser una lunaris. Porque pues. Parece. Pero al parecer no. Y. Wow. El. El romance. Que tuvo con Emil. Fue hermoso. Como. Ante él. Se mostró tal cual es. Y. No sé. Eso se me hizo demasiado bonito. Esta chica. Es hermosa. Tiene una personalidad. Muy tierna. Y aparte. Como les dije. Me encanta eso. Que no se. No se está. Quieta. Que le gusta explorar. Que. Hace que sus amigos también quieran. Puedes ir a explorar. Que estén felices. De la alegría. Y. Esta chica. Simplemente es adorable. Y es tan tierna. Y a la vez valiente. Porque supera sus miedos. Y. Al final. Se muestra tal cual es. O sea. Teniendo el miedo. Que podrían juzgarla. Igual. Ella hizo todo. Con tal de salvar a sus amigos. Y esta chica. De verdad. Es admirable. Y es super tierna. Y me encanta. Y en primer lugar. Tenemos. Redoble de tambores. Por favor. Alaska. De Buscando Alaska. Bueno. Esta chica. Me encantó. Ya sé que algunos dicen. Que es mejor Margot. Que es como la copia de Margot. Pero para mí no lo es. Para mí esta chica es profunda. Para mí esta chica. Realmente quería ser salvada. Y nadie la logró comprender. Y no sé. Eso se me hizo. Wow. Increíble. Se me hizo super interesante. Esta chica. Y. A la vez. Como que quedó. Tanto misterio. Que resolver de ella. Y sé que no nos lo van a decir. Ya sé. Porque. En parte. Pues es como. Eh. La enseñanza. Que nos deja. Que algunos misterios. Pues están hecho. Para simplemente. No responderse. Que simplemente. Son misterios. Y ya. Pero pues igual. Yo quisiera descubrir. Todos los misterios. Esta chica nos dejó. Pero. Simplemente. Es tan. No lo sé. Profunda. Y hermosa. Como nos la describen. Y. Me encanta esta chica. Esta chica. Como les dije. Me encanta. No sé. Cómo describirla. Pero es que. Oh. Para mí. Es increíble. Para mí siempre. Siempre la amaré. Aunque sé que no me parezco nada a ella. Pero pues igual. Yo siempre amaré a Alaska. Siempre. Me encantará este libro. Por lo que ven. Ya sé. Sé que está súper mal acomoda. Las post-its. Pero pues. Fue cuando recién me estaba como enseñando. Poner las post-its. Pero bueno. Esta chica de verdad. Me parece el primer puesto. Deben leer el libro. Porque no sé exactamente. Cómo explicarles. Todo lo que es para mí Alaska. Pero de verdad. Les recomiendo muchísimo este libro. De hecho me gustó más. Que soy de ese papel. No me maten. Pero aún así. Deben leerlo. Y bueno. Ese fue mi top 10 de libros favoritas. Igual. Ustedes déjame sus chicas de libros favoritas. O su chica de libro. Como sea. Pero bueno. Eso ha sido todo. Y ya saben que los quiero. Bye. Por cierto. Un saludo a Surya y a Dani. Y también va a estar en el link en la descripción. Por cierto. Muchas muchas gracias por los comentarios tan bonitos que me pusiste. De verdad. Bueno. Si los había leído. Pero olvidé darles corazoncito. Así que pues ya te dejé ahorita mismo tu corazoncito. Ahorita que estoy buscando. Pues. Los nombres. Porque se me olvidó. Siempre olvido todo. De hecho. Siempre tengo listas. Por eso. Porque. Yo olvido todo. Y. Pues los que me conocen saben que es verdad. Pero bueno. Igual. Muchas gracias por todo el apoyo. Ya saben que las quiero. Muchas gracias por todo. Bye. Chau. Chau.